Aquí en Berlín, el mundo del cine está de fiesta durante el Festival de Cine de la Capital Alemana, la Berlinale, que está en pleno apogeo. Y el cine latinoamericano siempre tiene su lugar en la Berlinale. La sección Forum, cuyo programa busca expandir la comprensión de las formas audiovisuales, incluye los largometrajes argentinos Arturo a los 30 de Martín Shanley y El rostro de la medusa de Melissa Liebenthal o los documentales Llamadas desde Moscú del cubano Luis Alejandro Llero y El juicio del director argentino Ulises de la Orden. Un documental que condensa en poco menos de 180 minutos, 530 horas de imágenes del juicio de 1985 a las juntas militares de la dictadura. La película Argentina 1985 de Santiago Mitre con Ricardo Adarini y Peter Lanzani, y nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars, introduce el tema, el juicio se dice, lo profundiza. Y el director del documental El juicio, Ulises de la Orden, se encuentra con nosotros. Bienvenido a Berlin, bienvenido a DW, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por la naturaleza de su documental, que sabemos vive de material original. De hecho ha sido alabado por la forma en la que con la edición adentra a la audiencia en los procesos judiciales. ¿Fue su idea desde el principio hacerlo así, de esta manera? Buenas noches, sí. Y la idea de entrada fue trabajar con el material, exclusivamente con el material que filmó el canal público de televisión en el año 85, ATC, en ese entonces, y hacer una película exclusivamente a partir de ese material. Hicimos algunos experimentos, pero finalmente prevaleció esa idea. Y con base en lo que sabemos, usted vio más de 500 horas de material del juicio televisado para elaborar este documental. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cuál fue quizá el mensaje que usted dijo, necesita transmitirse lo que la gente necesita saber? Sí, el material original del juicio son 530 cassettes Sumatics, totalizan alrededor de 500 horas. Y bueno, la experiencia de haberlo visualizado en su totalidad fue llevar a un nivel de mucha profundidad la investigación. Porque lo que contiene ese material son los testimonios de primera mano de víctimas, sobrevivientes, familiares, dichos por primera vez en sede judicial. Entonces, fue muy movilizante, ¿no? Y por supuesto, había un compromiso con la idea de contar esta historia antes de visualizar el material. Y ese compromiso se vio profundizado también después de visualizarlo. Se dice que muchas veces las producciones audiovisuales, el cine, entregan a las sociedades algo que necesitan o algo que buscan. ¿Cuál es su percepción en este caso? ¿Le parece que quizá la sociedad argentina necesita ocuparse más de este capítulo de su historia? Mirá, yo creo que el juicio de las juntas militares es un parteaguas en la historia argentina. Es un hito de civilidad y de democracia. Y creo que en este 40 aniversario de nuestra democracia ininterrumpida, que se cumple en 2023, conmemorarlo y celebrarlo es una buena idea. Y así que haya películas como El juicio o como Argentina 1985 contando esta historia es una satisfacción. Brevemente, quizá algunas impresiones de su experiencia. Me ha contado que es la primera vez que está en la Berlinal, el Festival de Cine de Berlín, que se lleva hasta ahora de vuelta a casa. Bueno, la primera impresión es la calidez con la que me recibieron a mí. Supongo que a todos y todas las cineastas que vienen, la calidez debe ser la misma. Pero fue y está siendo muy agradable estar acá. Pero además que la premier mundial de una película como esta sea en esta ciudad, es algo que me llevo como una gran experiencia. Ojalá que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, Ulises de la Orden, por acompañarnos aquí en DW. Por favor. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.